Está claro, pero hay mogollón de intencionados, yo creo ¿Tenéis dos quests diarias? Si habéis hecho la otra, que creo que sí Que una es poner cuatro... Yo no sé cómo se coge las quests, si te soy sincero ¿Que no sabes cómo se ponen las guardas? Las quests, digo Ah, pero yo te digo yo que la de la semana, si la... Si tenéis las de esta semana, una es poner cuatro guardas Y la otra en una partida, y otra es poner 25 guardas a lo largo de la semana No se cogerán, se hacen y ya está, Jorge Ah, y es poner guardas, eso es una de las misiones Sí Qué lento es el Boris, Dios mío Sí, por eso no me gusta nada Estamos empezando, cojones No tienes comprado nada ¿Y quién es el... Es la G, ¿verdad? Va a poner el guard Sí Aquí me voy Sergio, me has dejado aquí solo, cabrón Ah, es que tenía que estar ahí No tenía ni idea Te has puesto de support, aunque vayas con un carry Me has dejado ahí solo en la lane, cabrón Joder, estaba gankeando Mira, ya maté aquí a uno Bueno, yo no, el G, pero bueno, gracias a mí Giri, he sido yo Ah, eras tú, bueno Sí, pero si no te ayudo, no lo matabas No, no, joder, me refiero De Giri no tengo nada, tío No me daba cuenta que eres tú, joder Pensé que era el Giri ¿Por qué no me abre la tienda? ¿No era en la I? Sí, pero tienes que ponerte muy para atrás Si no, no te la abre, me pasa a mí lo mismo ¿Qué hago la hostia? Pero para atrás estoy, hostia No sé por qué no me la abre Oye, pues el Boris pega bastantes hostias, eh Pegará, porque no va a pegar Hostia, de hecho Voy a ir a por este tío Porque Estoy en más nivel que él ahora Y sigo subiendo de nivel Maravilloso A ver, vamos a ver ¿A dónde llega con el puto...? No sé, pero esa es historia Con la puta escopeta Esta es historia, eh Son malísimos Cuando le pillas un poco el truco ¿Eh? Que son malísimos los bots Peor es que en el LoL, eh Sí, sí, sí El problema es Depende un poco también Depende porque les ponen La inteligencia artificial Es un poco random Entonces depende a cuál le toque el bruto Si te toca la tonta en Murdoch Vale, pero como no sea la tonta En cuanto sube un poco de nivel Es que estás puede ir tranquilamente por jungla Y de repente te cae un rayo ¿Qué hace este? ¿Qué pone un escudo? No sé lo que pongo Ah, pena tío No he escapado a nada No, no, no lo mataste Bueno, vaqueo, eh Tengo poco a vida y mucho dinero Vaqueo No, pues no me abre el puto Y estoy en la base Bien, es más Queda por culo Hostia, me está tirando a la torre Me he despistado un poquito Y ya me está tirando a la torre Que cabrón ¿Cuándo coño pondrán Con los otros abiertos? Va Me cago en su madre No lo maté Control Es que no sé ni qué hace No sé dónde se mira la puta habilidad De lo que hace esta mierda Control Ah, en control Que suena es un rato Un rato, vale Luego miro Luego miro porque Eso hay que saberlo El bot la verdad es que es un poco malo Sí Son osos muy malos A mí Bueno, depende La otra vez El del escudito Le habían puesto el alto Y tío Como tuviera el salto No le metías un ataque Una habilidad Ni de coña Cada vez que metías una habilidad Estas que no fue instantánea Tiraba el salto contra ti Lo esquivaba A mí el boli Si me está gustando A mí es que me parece muy lento Y no tiene No tiene nada de control Ni tiene nada Para acercarse a ellos O sea Back the hell up The hell up That enemy has been slaved ¡Cabrón, tío! Lo que me gustaría saber es ¿Qué son? Ya le tiro la torre ahora Entiendo muy bien qué coño hacen Y le tiro una torre más a este paso No Sí, bueno, ya veré ¡Joder! Me parece que voy a ir Voy a pasarme por el medio ya que estoy Ya que estoy aquí, me voy a pasar por el medio Hostia, aun así tiraron con todo, eh ¿Qué tal con Murdock? ¿Te está gustando? No está mal, meter, mete De eso acabo, no estoy matando a todos los bichos Pero mete Ni la ulti va a estar para matar a ese Pues no me parece maloso, tío, la verdad Este a mi se me queda muy, muy corto, tío O sea, tienes que cargar la habilidad matando minions, una de ellas ¿Cuál habilidad matando minions? La segunda La segunda no se carga matando minions Sí, va por cargas Esa es la primera noticia que tengo Qué cabrón, me la tiro Bueno Pues nada, ahora voy a por este ¿Dónde se va? ¿Pero cómo puede ser tan tonta? cosmos Lo que es del enemigo que ha sido asesinado La segunda no se carga matando Esa es la última noticia que se fugió Lo que pasa, que sigue Está muy complejo El enemigo que ha sido asesinado El enemigo que ha sido asesinado La otra no se carga matando El enemigo que ha sido asesinado ¿Cuál es el enemigo que ha sido asesinado? pero empezaron a tirar ahí mogollón de cosas saltó del aire el cabrón pues nada ahora tiene una torre pues no yo no veo que la que dices tú se tenga que agarrar con matando minión se pone que no tiene un numerito que va subiendo según matas gente no la segunda me refiero a la segunda que se ve en el listado no la del segundo botón a qué te refieres la segunda del listado según empiezas a ver ahí en la tabla la segunda por la izquierda q e r no sé que no sé que me dices creo que la e pues la e no se sube con eso tío te lo digo en serio de verdad si hubiera algo con eso te estaría diciendo que sí pero no se sube con eso estoy llegando pero está solo carlos tienes una que te aparecen ahí varios niveles y que te pone y que va por cargas sabes de cuál te digo no bueno cuando le pillas el truco farmear no es difícil eh para que pillas el truco me han tirado con todo tío bueno que cabrones tío me tiraron con el rayo desde lejos me tiraron con la ulti del support su puta madre tío esperabas pues tiene cabrones chaval me jodieron ahí porque hay uno que tiene un rayito verdad y el que está manejando ser que ahora el burdo pero también lo tiene el rival no que es el que te digo que cuando tiene el rival con un bot es la leche porque estás por ahí te cae un rayo en el momento que te puede matar con el rayo ha sido literal me acaba de lanzar un rayo estaba yo peleando y me acaban de lanzar todo el support con el rayo de la deluxe o una cosa así parecida sí sí como la deluxe o de grise pero el cabrón este me ha jodido hombre si estás a poca vida eres muerte ya si te da no no pero qué hazme con este tío pero como sabes tú que está a poca vida el bot lo sabe tú no joder chaval no me lo puedo creer se me va a escapar se me va a escapar se me va a escapar tío se me va a escapar se me va a escapar el cabrón estás aquí conmigo verdad sergio se me escapó no por eso decía que piraba se me escapó el hijo de puta aquí os viene uno bueno vamos va la matamos igual porque vamos muy por delante me pillé al jungla por el medio voy a intentar pillarme aquí al tío este mejor estoy demasiado mierda coño puto murdo pues te ha disparado desde la tienda bueno pero eso tampoco es nada raro no sé ni lo que me ha caído encima que me ha dejado clavado en el sitio corre 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 caballito nada si quieren acaban no me lo mataron pero pero ahí la lié bastante los jodí un huevo vamos a ver Jorge tienes una habilidad que te hace imparable y otra habilidad que te da un bubo de daño y velocidad si si ya lo sé porque qué pasa la que te da el bubo va por cargas no la puedo activar cuantas veces quieras la puedes activar cuantas veces quieras pero el bubo que te da va por las cargas que tú tienes bueno vale eso ya será otra historia me pone minion support 0 minion support 0 algo hice mal ahí con lo de support no porque no están atacando entonces yo voy con Jorge aunque creo que no voy a llegar yo estoy atacando por mí ay mierda este no tiene sal me cago en su madre puto murdo ya me volvió a tirar ah que sigue vivo el cabrón este si porque tiene la la ulti no me lo puedo creer sigue vivo el hijo de puta ah llegaste tú ahí no se lo olvidaste vale voy 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 para ahí a ver es que yo si que veo a través de las paredes a algunos tíos y si que le puedo lanzar la ulti si quisiera pues la que sea tío escapan todos por eso a mi no me gusta no va a estar super cheto tío lo maté te llegó el maul no? como? el maul no se que por cierto mira 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 ese es el bicho gordo este y que bicho gordo es este el que te da el bonus mira ahí lo tiene y este que nos da un dragón de esos daño si el bicho último pero no hay un hiper bicho por así decirlo si es ese este es el hiper bicho si es que será el menor luego saldrá el bruto ah vale porque yo cuando no se exactamente como si es cuando te lo cargas una vez y luego sale ok pero yo cuando me lo he cargado tenía más de 13.000 de vida vale 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 es que si no no tiene sentido bueno ahora vamos bien ya terminamos ahora yo creo que si estáis subiendo los favores si si que paso ahí que cabrón hostia es esa mierda que genera ese no vas a ver ahí como me he engañado bueno chicos creía que tenía menos vida aquí estoy pegándola a esto pero ya acabamos nos enteró la máquina cuando se ha enterado ya ya he venido a pegarle a un y pues no me parece mal el cacharro este me mola el ulti porque además mata veis ellos estaban con uno menos le ha tocado idiota en primera que suele pasar inteligencia artificial ¿no? ¿eh? estamos jugando con inteligencia si es que si fuera gente seguro que nos meten abrían el culo bien abierto yo creo que si la verdad es que si si joder seguro pero el mira ahora te si habéis puesto mirad ahora las daily challenge y el weekly challenge ¿el qué? ¿el qué? ahí en la pantalla de jugar tenéis los de a mí me han dado una cuanta mierda que no sé cómo se abre los desafíos ah sí la E Jorge la E el VR Necessities yo voy a abrir cofres de juzgada ¿cómo? ¿qué pasa? el VR Necessities es el que te digo ¿el? que vas vas llenando las mierdas esas rojas que tiene encima por cada 20 orbes que consigues que es matando minions los minions son 1 los de jungla 3 espérate espérate vamos por partes a ver que me dan porque me está cargando ¿te has ido de la party? ah al darle a kit me voy de la party no sé te has ido de la party me está cargando a ver espera a ver si vuelve joder piden 4.000 no piden 8.000 por alguno de estos pero estos están zumbados tengo 300 porque son los de tier 2 yo ya tengo 1.400 y de todas formas ya tengo ya he desbloqueado 3 en el fin de semana ya pero es que hay que jugar mucho no a ver vete a la pantalla de jugar de play si en play ya estoy ves ahí los daily challenge a la izquierda si pues esos son cofres que te van dando por completarlo y los cofres te dan fragmentos fragmentos de héroe fragmento de skin fragmento de avatar y con y con 3 fragmentos en profile en perfil vale vale si a ver voy a mirar de que tengo vale pinches en uno y ya ves cuantos tienes de cada parece de hecho te salen ahí las foticos con un numerito encima que son los que tienes y unos barras debajo iluminadas que es el tier al que pertenece el el héroe nada pues no tengo para pillar ninguno y arriba estarán los chest si tienes alguno a los cofres claro que tal es que se me fue el juego me empezó a hacer un loading y se me que fue la mierda si tienes cofres abajo a la derecha tendrás para abrir los cofres que coño es Boil Boil junté 3 y ahora me pone Open Boil porque cuando tú vas a Boil lo que puedes hacer es juntar los fragmentos que no quieres y hacer un redroll coges 3 fragmentos y que te saque otro lazar vale pero no no porque no todavía ni los he usado y además lo que me ha gustado es que te dice que porcentaje bueno que porcentaje te dice más o menos que porcentaje vas a tener si metes muchos de héroe pues va a salir de héroe pero tú puedes meter 2 de héroe y 1 de skin y tienes un 70% de que sea de héroe lo que te salga por ejemplo entonces por lo menos en ese aspecto ¿por qué ponen tier 1 o tier 2? ¿qué diferencia hay en eso? vale ya estoy chicos porcenturías son más brutos vale ya estoy son más fuertes en tier 2 dices sí y la de tier 3 ahora explícame a mí Carlos qué pasa aquí porque me he perdido toda la explicación al no tener más contestante vete a lo de play play sí ahí a la izquierda tienes los daily challenge sí por completarlos te dan esos orbes que son cofres vale y si vas a profile tengo los orbes que he ganado claro si tienes cofres los puedes abrir los cofres te van dando fragmentos y necesitas juntar 3 fragmentos de lo que sea para desbloquearlo vale o sea me dan vale 3 fragmentos del mismo campeón por ejemplo entiendo del mismo campeón del mismo skin sí vale 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 estoy aquí y luego en void 3 necesito dices ¿no? sí en void lo que tú puedes hacer es juntar 3 fragmentos de lo que sea y tirar para que te den otro y según vas poniendo los fragmentos te sale ahí tengo esto activado te sale a la derecha las posibilidades de la recompensa ¿cómo? si tú metes un fragmento de tier 3 por ejemplo la barrita de héroe te llena casi hasta arriba entonces luego tú puedes meter un skin y casi seguro te va a salir un fragmento después puedes coger varios cacharros de estos combinarlos sí y sacar cosas fijas sí pero tienes cosas fijas cosas fijas no los combinas para volver a sacar uno al azar vale 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 bueno de momento déjala así sin más vale pues nada invita luego a la siguiente entonces deberíais de tener la de ganar la primera del día que creo que te la ponen todos los días tiene que ser en pvp ah vale pero las otras se puede hacer incluso solo y tenéis que tener la de la semana la weekly challenge que es poner 25 guardas oh sí no las voy a cumplir y probablemente el primero de los desafíos que tengáis que es el más pequeñico sea poner 4 guardas en un en un no tengo guardas tengo que hacer daño porque no has hecho las de la semana pasada y te y te continuarán vale vale bueno pues nada voy a ir a por la de hacer daño dale ahí entonces contra bots ¿no? sí como veáis yo no me he puesto contra tíos todavía porque estoy viendo que claro que te vas a meter contra tíos y que te van a tener 50.000 campeones desbloqueados y si van por tier eso no puede estar correcto no puede haber tier de campeones tío puede ser que uno esté un poco más fuerte pero tendrían que estar todos jugables pero si me dices que hay una diferencia eso es que no puede ser claro van a estar todos jugables pero al mismo nivel probablemente hay uno por ahí moradito que yo lo he visto más veces ese es más probable que te parte la cara con Boris que tú a él por ejemplo pues no me convence eso hay una support que yo ya tengo los fragmentos que se parece un poco vamos a decir a Sona que todos los ataques que tiene si le dan al al enemigo le mete un debuff y si le dan a un aliado le meten un buffo tienes un ataque de aria que por ejemplo que a los enemigos que están en el área los ciega y a los aliados que están dentro les quita el lentitud creo que era entonces es más oraca es que no me acuerdo mucho de todos los del LoL oraca cegaba ciega y y ralentiza con una habilidad que tiene también ¿qué queréis jugar? no tengo ni idea otro diferente supongo va a salir una 4.090 con 48 gigas de memoria en serio ya la de 3.000 o 4.000 pavos ni puta idea pero menudo tocho ya pero eso ya están diciendo yo estoy mirando varios artículos y ya me estoy diciendo que las de la serie 4 de la serie alta que no son para gamers que son para desarrollo imagino a ver es que eso es una locura que te sobra es que mandaba Jorge antes una tarjeta hombre y yo no creo que sea el mejor momento para comprar a nada de salir a meses de salir la serie 4.000 joder será mejor esperar porque es que la 3.000 tiene que pegar bueno depende porque si pasa como otras veces el mes antes de que salgan más o menos verás rebajas en todas las tarjetas y rebajas importantes claro ese es el tema y luego a mi también es que me gustaría saber que potencia alcanzan los 4.000 porque si doblan alguna de las 3.000 me cago en Dios que queréis carry o que jungla jungla va pues quiero cambiar el jerome ese se ha puesto jungla ya tú coge lo que quieras me da igual cógete de support si quieres me voy a flame y ya está que iba a decir a ver ya después después de cada uno lo que pretende pero también una 3.000 es bastante bueno quiero decir o sea que me queda su por uno como siempre puta basura ya pero luego te puedes poner lo que quieras bueno ya pero en general si fuera esto correcto no si paulán se ha cogido con gente no te puedes coger lo que quieras que coño es el support es que no conozco esta puta mierda de lobos será eso pues solo tienes a a la inicial que me parece una puta mierda caimera no no el support es Muriel pues nunca la probé yo puedo coger de top a un mago que no lo sabía y en realidad te puedes coger lo que quieras pero para hacer eso haberte cogido tú el myth que Giri no es el de myth y yo me iba al offlane no pasa nada tío pero con bots da igual con bots da igual y en en el all por ejemplo puedes ir con un mago ya veremos como te sale pero por poder puedes ir ya y aquí por eso ahora te pueden partir el culo y hemos ido la otra vez con dos carries y lo que pasa es que yo quería probar a Murdo no bueno pero con dos carries en el all también se puede ir uno de support y el otro pero si es que por lo menos los los que he visto aquí a ver control Q súbeme el carrie que es el de la izquierda no carlos si hay un objeto que vale 150 que vale el triple del vial de curación que tiene dos cargas de curación y cada vez que vas a la fuente a la base y la recarga la verdad es que sí vaya cagada aquí estoy he llegado tarde a la línea bueno da igual hostia eso no contaba con ello aunque ya los puse de línea coño hace la Q a ver oh que digo la cura es que el problema es que tengo que estar traduciendo creo una cápsula que explota con el tiempo vale crea un escudo que explota con el tiempo vale y protege 170 de daño por dos segundos y medio tras un segundo y medio crea 66 de daño vale vale está bien no es mal campeón carlos ha venido el caimera y me ha jodido no es mal campeón este super si el campeón es el suporte si si pero no es malo a mi no me gusta porque en realidad para curar necesitas un equipo hombre un equipo si hay un equipo que cura tu curaciones no tienes pones escuditos y además para los el escudo es como si curas como si curaras al final es daño que si no te pegan no hombre ya y si lo pones bien porque también eso es otro porque es un escudo de área y va bien si se lo pones a un los supports no todos tienen que ser curanderos en el LoL casi no cura ninguno la mayoría son hay supports de pila hay supports tanque depende sabes a ver que habilidad subió ahora el botón espantario lanzas un orbe enemigo que ralentiza ¿no? vale que que mierda perdón 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 ¿Qué sentido tiene eso? Pregunto. Vengo aquí todo el rato a dos. Disculpadme chicos, estaba... Hablando con mi mujer. Y me estaba contando que una persona que supuestamente ganaba 2.500 euros, le han despedido el curry y se lo hace en la oposición de 1.000 euros, que es abogado. No acabo de entenderlo. Para que no le despidan. Bueno, la gente creo que nos han enterado que te pueden despedir de las oposiciones. Aunque en la práctica no te despiden. Nosotros tenemos por aquí una... En la familia... Que la despidieron. No, que está tolia de baja. Ah, no, no. Pero quiero decir, al tío lo echaron de la privada, parece ser. Y cobraba 2.500 euros y ha reseído unas oposiciones. No lo entiendo. O sea, quiero decir, lo podría entender si el tío fuera... Venga ya. ...un rol más bajo. Quiero decir que fuera a cobrar menos estando en la privada, pero... No me tiene ni un puto sentido. Por quedarse sin... Hacer nada. Tenemos un colega que ha entrado en pública... Ha estado una semana sin trabajar. Cobrando. El primer día le piden los datos. El segundo día... El primer día no le dicen nada a nadie. El segundo día le piden los datos. El tercer día le dan el equipo. Sí, bueno, ya sabemos cómo va la pública. Yo he de decir que hay días que me dan ganas de sacarme una posición... ...sólo por cascarme los huevos como hace mucha gente. ¡Ah! ¡Mete mucho! Es un cachondeo, eh. De verdad te lo digo. Pues sácala. Cuando la saques verás que no es tanto cachondeo. Oye, pues yo creo que sí, eh. Todo el mundo dice lo mismo, pero no creo que sea tanto cachondeo. Eh... ¿Qué haces? Te la sacas... Sí, sí, es que hay chondeo. Sí, sí. Tengo todo el día dos aquí en medio. Es que no cuadra las cosas. Mira, yo estoy preparando una oposición y no me cuadra. Lo cae en la administración con lo que yo hago en la práctica en el sector privado. Es que no cuadra. Vamos a años luz detrás. Bueno, eso seguro. Obviamente que... Es que para mantener el trabajo de la privada tienes que trabajar mucho más. No tienes... Pero no es trabajar mucho más. Es andar años luz detrás. Quiero decir, eso no tiene sentido en ninguna mesa. Es que en la otra te la suda. Como es el estado, a la mayoría se la suda, tío. Saben que cobran igual. Sí, bueno, pero... Te voy a decir una cosa. Te la suda, pero la realidad es que... Es que... La realidad es que en otros países no es así. Bueno, eso tendría que ser aquí igual, pero bueno. Cuando tú haces algo fijo, es el problema. Es que no debería ser fijo. Eso es el problema. Ya verás como... De eso estoy de acuerdo. Todo mejoraría. Me va a matar. Me va a matar si no me voy ahora mismo de aquí. Si haces las cosas así a lo loco y no despides a nadie, entonces, claro, la gente no rasca la bola. Eso es así. Es que no tiene más. Obviamente. Que nadie dice que la oposición sea mala ni mucho más. Menos. El problema está en que no despides a nadie. En la práctica... Hostia, no sé qué hostia hace aquí, tío. Esta mierda. Subí para arriba al cielo. Pero... Con la competencia que hay en España, no es tan fácil sacar la mierda esa de... Depende de lo que sea. No, claro. Claro, hay competencia. ¿Cómo no haber competencia? Estoy cansado de verme en mesas en las que soy el único que está trabajando en la privada. Quiero decir, he tenido mesas de seis personas en las que era el único que trabajaba en la privada. Constantemente. O sea, no es una cosa... La pasta de las arcas... Esto fue de siempre. Las arcas... No. Fue de siempre, no. Al menos antes la gente tenía más aprecio por la privada, yo creo. No puede ser, tío. O sea, es... Es imposible. O sea, esto está todo el rato lleno de minions. Tengo todo el rato a dos tíos aquí en medio. Tendrá que ayudar el jungla, que es el que... El que tiene que pasar por ahí. Me tocó la partida en la que el bot jungla piensa. Si cada... Si cada... Si cada... Aquí no vino, eh. Siquiera. Claro que no. Está aquí conmigo otro rato. Entonces mucho comienza. Si cada... Si cada... Si cada vez somos más pobres, si cada vez hay más empleo público, mal negocio. La verdad, eso significa que entonces... Lo que está pasando es que... Una gran parte del país se mantiene con empleo público. Y eso no es buen negocio. Eso sí. Un enemigo ha sido vado. Llega, W. Un enemigo ha sido vado. Yo ya dije muchas veces que lo público aquí sobra. Hay demasiados cargos públicos, demasiado gasto público. Hay demasiado. Hay demasiado. Por eso están reduciendo en médicos. Lo que mejor es que reducen en médicos pero no reducen en políticos. Pero no, no reducen en administraciones y movidas de estas, que los médicos se necesitan. ¿En administración? A ver, no hay demasiado empleo público. ¿Tú crees? Hay demasiada gente chupando. Bueno, eso ya no lo he visto. ¿Qué coño hace esto, tío? Es que no sé qué hace. Joder, qué fácil lo tiene para largarse el puto mago. El mago se larga muchísimo, sí. Ah, pero se larga porque parece que sus minions hagan más daño que los nuestros, joder. Qué vao, harán el mismo. Tiene el teleport este de la hostia, tío. Ya, pero es que yo no puedo llegar hasta él porque siempre está rodeado de minions, pero los minions siempre están muertos. Porque se los cargará muy fácil, quizás, con el combo que tenga. No, no, no. Cuando llega él ya se han muerto los minions. Mierda, tío, qué tonto soy. Trata que bajo torreta. Double kill. Ah, error. Mío. Pero me equivoco siempre que voy hacia este lado. Tengo la leche. Tengo la leche. Mierda. 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 Joder. Me he tirado un rayo No me lo puedo creer Ha renacido el cabrón Se ha hecho el del escadito Puta mierda Un aliado ha sido matado Voy para allí No te preocupes, lo doy mantenido Pero me toca los huevos Lo maté y resucita Y resucita como un huevo de vida No es precisamente poca vida No es una ayudita de estas Del tipo Un enemigo ha sido matado 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 Es que me gustaba más De support decker Porque decker no pone escuditos Da velocidad Enlentece al enemigo Y hace stun Puede ser pero es que no lo probé No Enemie inhibitor destroy Enemie inhibitor destroy Enemie inhibitor destroy Enemie inhibitor destroy Pero que Quien más lo necesita Bueno eso ya Quien más lo necesita El pibe que lo consigue Que consigue entrar ahí Tropelitas mil otras administraciones Ya me ha tirado El rollo es La verdad es que el recorrido de los minions es un poco tropédico En el LoL también Y llevan años Y los minions te hacen body block Bien? Claro, eso sí Solo faltaba que no Todos, todos Todos te pueden hacer Como en el LoL Pero bueno, eso está bien Un factor más a tener en cuenta Y una pregunta Los minions estos no deberían ser un pelín más grandes ¿Por? ¿No te tapan ya suficiente? Pero... Podrían crecer los tuyos cuando matas el inhibidor o algo así Pero... No, crecer no Pero... Quiero decir... Creo que cuando matas el inhibidor no salen niños Ah bueno Había aquí uno bugueado Si era matar al... Al Prime Que no sé Yo en la anterior semana tenía matar cuatro veces al Prime Tampoco es intuitivo lo de la subida de nivel Ah, ¿qué te refieres? Te tendría que recordar de otra forma que subes de nivel Joder, como si se viera poco que subes de nivel No, me refiero Que en el propio marcador donde tienes las habilidades ciga Tienes varios niveles Como pasa en todos los MOBAs Un simbolito de más o lo que sea Como? Cuando tienes que subir ya te lo pone Si, si ¿Dónde te lo pone? Arriba de la habilidad ¿En la habilidad? Si Si, pero entonces no lo vi Hostia, es que me quiero joder, eh Ese voló, eh Bien, lo sé Aburrr ¿A usted le cae ese? No Bueno, era mi carry Ya estamos Qué mal suena la pentakill, por cierto Penoso Me jodas Se hace una pentakill por lo menos que se note, hostia Mira, ¿Ves? El Murdoch 22 muertes Autos, Video, Memory, Trench, ¿Pero qué rendiría? No, pero Murdoch era mi carry ¿Eh? Yo me voy a marchar así que Era mi carry Ya, ya lo sé, pero el Murdoch es el personaje de Kill Steel Va, jugaba bien, ¿o? Yo creo que con cualquier hubiera matado bastantes Ya, me han dado el Primor ¿Por qué me han dado un Primor? Ah, cada vez que subes el nivel también te da Norbes Ah, bueno, claro A ver qué me dan A ver Un skin y un avatar, venga Las skins son todas de pago, claro No Te las puedes desbloquear Ah, bueno Bueno, claro, con Orbes Mierda, ¿Dónde estaba lo de los Orbes? ¿No me dieron nada o qué? ¿Qué más sube nivel? No creo Pues no, no subí de nivel, ¿no? Esto era Skin Esto es También hay diferentes wars A ver los coins 50 pavos me dan 5.000, vale ¿Y con 5.000 qué compro? Uno Pero yo ya tengo 1.400, ¿eh? De jugar No, pero digo de los de pago Con 5.000 compro Yo creo que todos los campeones ya Pero claro, son 50 pavos Pues está el paquete Que son 1.500 Pero vas a pagar No, no Pero bueno, era por mirar, ¿no? A ver cuánto te daba Ah, pero No se tarda tanto en desbloquear, tío O sea Todavía si tuviera un paquete Parecido al Paladins De De la anterior Desbloqueas a todos los héroes Y los que salgan Ahora he visto que no Que no tenía eso Pero si no, venga Fuera Ya los iré desbloqueando Sí, pero bueno ¿Qué coño es P o qué? ¿Conectar con P o qué? No sé qué hostias es Y también hay skin para las guardas, ¿eh? Sí, sí Como en el LoL Yo creo que todos estos juegos Tienen skin para guards Pero va Por 5 pavos te dan 500 Sí Pero es que 500 son poquísimos, tío No Luego están los de Prime Core Y Ki Y aquí Y es que no es lo que es Tengo idea Creo que Si le metes 10 o un 1000 Es que no te da para nada Te da para comprar 3 No merece la pena Que le den Por 5 pavos Desbloqueas 1 y medio Por eso Es que es penoso Y si le metes 10 al menos Podrían dártelos todos ya Los que hay actualmente ¿Sabes? Que son 4 gatos contados No le sale a cuenta Joder 10 euros Menos le sale a cuenta Que no le meten ninguno ¿No te parece? No No digo todos los que vayan a salir Sino todos los que hay ahora Mira, pues tú pagas 10 pavos Los tienes todos Desbloqueas ya Con 9 pavos 9 con 9 con Pero para eso tienes el paquete Que son 1500 1500 ¿Dónde está el paquete ese? Si Son todos los héroes de tier 3 Porque son de 8000 pavos ¿Pero dónde coño ves el paquete ese? Es que no lo veo en ningún lado Pinchas en story Si, story Luego en héroes En héroes, si Y al principio del todo La primera cajita que hay A la izquierda de los héroes Arriba del todo Es un paquete Que vale 1500 Que no lo puedes pagar con azul Ni tiene fragmentos Ah, vale, no lo veía esto Vale, vale Sí, de pago Y son 6 héroes Que son los de tier 3 Me parece A ver, tier 3 No Dime Vale, bueno, sí Son todos los de tier 2 Ah, vale Pero hay que meter 1500 Piras Venga Chao, chao Hay que tener 1500 Vale, pero Hay que meter 20 pavos, Carlos Es el problema Y por eso te digo Yo he estado jugando ayer con Teker Que es la support de tier 2 Y me parece que le da 100 vueltas A Muriel De momento No le meteré Habrá que seguir jugando A ver qué tal Yo ya te he dicho que Estuve jugando el fin de semana Para hacer las diarias Y entre los orbes de las diarias Y los orbes de subrenivel He desbloqueado 3 personajes No, si no digo que no Pero yo ninguno Ya, pero te digo que juegas Pues no sé si Habré jugado 3 o 4 horas Para hacer las diarias Que además no son diarias Gracias.